Es la fecha de honor y en este momento la apertura de este gran festival. Mi nombre es Juan Pablo Pueblo Pucleu, muy contento y agradecido de estar nuevamente... Ah, ¿se escuchaba antes? No, 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 no. Ah, bueno, muy buenas tardes a todos, muy contento de estar acá y nuevamente muy agradecido de este festival tan lindo, tan importante, tan necesario. Así que bueno, mi nombre es Juan Pablo Pucleu y voy a hacer la apertura tocando una composición mía que se llama Dondequiera que estés y en este caso podemos dedicarla al maestro Eduardo Faru, dondequiera que esté, que esté disfrutando de este hermoso festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!